Nos manda una bateadora emergente, una bateadora emergente, bateadora designada. Adilucha. Jessica Peguero de ProConsumidor. ¿Cuáles son las recomendaciones de ProConsumidor para el Noviembre Friday, el Black Friday de todo el mes de noviembre? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Peguero del Departamento de Análisis de Publicidad y Precios de acá de ProConsumidor para este noviembre de 2020. ProConsumidor ha aunado sus esfuerzos para dirigir lo que es su programa Viernes Negro 2.8, el cual está enfocado a defender los derechos del consumidor, usuario, de bienes y servicios. Estamos ahora mismo en la pos de verificar al punto de venta la veracidad de la publicidad con la finalidad de que los establecimientos comerciales cumplan con lo que se ha establecido en la ley 358-05 en materia de condiciones de la oferta, publicidad y promoción. Pero paralelamente llevamos nuestro programa de educación dirigido a lo que son los consumidores de nuestro país con la intención de darle aquellas tips para que puedan realizar compras inteligentes que no afecten sus intereses económicos, pero que tampoco violente los derechos que están establecidos en la ley. De igual forma, llevamos lo que es nuestro proceso de inspección hacia establecimientos comerciales con la finalidad de que los servicios que se presten estén conformes a lo que está establecido en la ley. Pero a través de nuestras redes sociales tenemos una serie de tips dirigidos a los consumidores donde se les está mostrando cuáles son los aspectos que deben de tomar en cuenta a la hora de realizar la compra. Pro consumidor siempre está de la mano en la defensa de los derechos de los consumidores usuarios. A la hora de usted como consumidor dirigirse a un establecimiento comercial realice una compra inteligente. ¿De qué forma? Solamente compre lo que usted en el momento necesita. No se lleve porque ese producto usted entiende que está en descuento si no es que conoce su precio regular o le ha dado seguimiento a través de los meses. Decimos esto porque muchas veces vamos al establecimiento comercial en el Brad Friday y nos vemos seducidos por una oferta en descuento de un televisor. Pero por lo regular el consumidor no verifica con anterioridad si realmente el precio está en descuento. O sea, si el Brad Friday se realiza ahora en noviembre, lo recomendable es darle seguimiento en el mes de octubre o en el mes anterior para poder comparar si realmente ese producto está en descuento. Si está en descuento, entonces aprovechar la oferta. De lo contrario, entonces, de igual forma, nosotros acá como entidad realizamos un monitoreo de precios de electrodomésticos que está a disposición de los consumidores, el cual se levanta dos meses antes con esa misma intención de que el consumidor pueda conocer con identidad cuál es el precio correspondiente a ese equipo y poder aprovechar su precio en descuento en Black Friday. Adelante, Cristian. Jessica, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo le va, don Cristian? A su orden. Todo bien. Tremenda bateadora nos ha mandado a Nina. Mira, Jessica. Gracias, a su orden. Es bien sabido que muchas cuentas fantasmas de las redes sociales, Instagram, Facebook, se hacen pasar por tiendas de electrodomésticos y colocan superofertas. Ahora está muy de moda unas neveras baratísimas para atraer los clientes y posteriormente estafarlos. ¿Han llegado a ProConsumidor denuncias de esto? ¿Qué está haciendo ProConsumidor con esto? ¿Qué se está haciendo para evitar esto ahora con motivo a Black Friday? Sí, nosotros tomando en cuenta esas informaciones que usted nos ha proporcionado sobre el día de hoy. Con anterioridad, hemos realizado lo que es un barrido en páginas web y redes sociales con la finalidad de verificar que el comercio electrónico se ajuste al establecido la ley 358-05. Realizamos lo que es un estudio que cuenta de 100 establecimientos comerciales dirigidos en varios sectores, están incluidos los electrodomésticos, lo que son las cuponeras, las tiqueteras, lo que es el sector comercial calzado. Entonces, la finalidad de nosotros es que las compras que realice el consumidor sean de forma segura, cumpliendo con 22 criterios que le fueron aplicados a esa compañía. Ese informe va a ser publicado en este mismo mes con la finalidad de que el consumidor pueda dirigir sus compras a establecimientos comerciales de forma segura. Actualmente, el consumidor no ha recibido denuncias de establecimientos comerciales fraudulentes en venta de electrodomésticos por página web, pero sin embargo, en lo que respecta a lo que es la pandemia, sí recibimos denuncias de productos milagrosos que decían que curaban el COVID, que usted podía comprar kit en rebajas y que le ofrecían la mejoría de esta enfermedad. Pero del comercio electrónico, así per se de un establecimiento comercial que está haciendo publicidad fraudulenta o que no cumpla con lo establecido en la ley 358-05, nuestros archivos no reposan datos de él mismo. Jessica, muchísimas gracias. Dile a Nina que este programa está abierto, abierto para mantener, para mantener un canal, un vehículo de orientación hacia la ciudadanía en este noviembre negro enterito, enterito, enterito.